Hola, mi nombre es Karina Montoya, soy profesora de química y hoy vamos a hablar sobre los fuegos artificiales. ¿Sabes cómo funciona? ¿Sabes por qué vemos estos colores tan lindos en Año Nuevo y en algunas actividades? ¿No? Pues te lo voy a explicar. ¿Sabías que la química tiene mucho que ver con la belleza de los colores y las formas de los fuegos artificiales? ¿No? ¿No lo sabías? Sí. Mira, todos los efectos de las luces y sonidos que se producen dependen de las propiedades de los compuestos químicos en los fuegos artificiales. En el interior del cohete hay pólvora que se enciende a través de una mecha. Esto produce que el cohete se ascienda por el aire y mientras está subiendo ahí se enciende una segunda mecha la cual hace que estos compuestos químicos exploten, quemándose por separado. Lo que podemos observar nosotros son luces de colores que aparecen en diferentes tiempos y también diferentes tipos de colores, ¿verdad? Esto es provocado por los compuestos químicos que están dentro de este cohete. Los compuestos químicos que se utilizan son sales de metales, como por ejemplo sal de cobre, sales de sodio, de potasio, de estroncio, entre otros. Por supuesto que nosotros vemos como consecuencia colores, colores como el verde, el rojo, el violeta, que son característicos de cada metal. ¿No me crees? Te lo voy a demostrar. El siguiente experimento se llama ensayo a la llama. Estamos a oscuras, no porque vamos a hacer espiritismo, no porque vamos a hacer espiritismo, sino porque te voy a demostrar que el color de la llama, que comúnmente es amarillo, puede cambiar en presencia de sustancias compuestos químicos. Cada elemento, cada átomo, tiene un espectro de emisión característico. Es como cada persona tiene una huella dactilar única, ¿cierto? Irrepetible. En los átomos ocurre exactamente lo mismo. Todos los átomos tienen su huella dactilar, que se conoce como espectros de emisión. ¿Te gustó? ¿Te diste cuenta de la importancia de la química en lo cotidiano, ¿cierto? Lo fundamental de los compuestos químicos en este trabajo, ¿sí? Ahora te voy a explicar cómo es el fundamento químico con respecto a este fenómeno conocido como espectros de emisión, ¿ya? Te cuento que todos los elementos y los compuestos químicos están formados por átomos, ¿verdad? Que a su vez los átomos están compuestos por partículas subatómicas. El principal o la principal partícula que está en juego son los electrones. Los electrones están en la corteza del átomo. Estos electrones, al recibir energía, hace que se estimule, se excite el electrón que está en su nivel basal saltando a un nivel más externo. Como está inestable en el nivel más externo y tiene que retornar a su estado basal, esto provoca que libere una cierta cantidad de energía, a una cierta longitud de onda también. ¿Cómo lo refleja? A través de luz, de color.